Hola, soy Ricardo Vicenz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y quiero hoy reflexionar contigo sobre la forma en que volvemos a revivir lo traumático y las oportunidades que de allí surgen. Los sueños son imágenes estéticas de nuestro inconsciente. La estética tiene como función mantener, con el impacto de la obra de arte de nuestra psique, el equilibrio orgánico. La estética es la forma de manifestación psicoorgánica del afecto. Vamos a poner un ejemplo. Un niño de unos 5 años tiene ganas de orinar mientras duerme, y para que no despierte y así cumpla con las funciones orgánicas de reparación, desintoxicación y del estado de vagotonía profunda, es decir, de descanso, sueña un escenario donde se liberó gratificantemente de la orina y así evita su organismo que despierte. No solo se orinará, sino que en el sueño contextualizará el lugar donde lo está realizando con material onírico organizado también por la censura o por la represión, con la ansiedad de ser visto y con ello, por ejemplo, con sus sentimientos de culpa que hacen que el hecho se vuelva compulsivo y con ello que se produzca enuresis nocturna. El castigo aumentaría la compulsión. El niño al orinarse intenta inconscientemente recuperar los privilegios afectivos de ser guagua cuando aún no tenía control de sínteles, pero al hacerlo siente a la vez desaprobación de los progenitores que le exigen limpieza. Así, función urinaria, culpa y castigo, es decir, vínculo opresivo y con ello necesidad de recuperar el afecto de los progenitores perdido por orinarse aparecen representados en esa obra de arte cinematográfico que es un sueño. La estética cumple entonces funciones orgánicas, primarias afectivas y son el vehículo con el cual la psique se pone al servicio del equilibrio de todo el ser. En nuestra psique existe el mecanismo de conseguir el equilibrio regresando a etapas anteriores. No solamente donde nos sentimos bien acogidos, sino también reviviendo el trauma o conflicto no resuelto en el presente. Por ello, Fernando Callejón dice, todos estamos obligados a vivir lo que no queremos vivir para así resolver lo que no hemos resuelto. Nuestro pasado traumático se hace presente una y otra vez, vivenciando la misma encrucijada con los mismos desafíos. Si fui pasado a llevar en la infancia, por ejemplo, con castigos severos, vuelvo a ser transgredido hasta haber aprendido a poner límites. La acción de respetarme permite la cicatrización de mi herida. Cuando la situación traumática del presente no tiene referentes satisfactorios para poder digerir lo vivido, la regresión va aún más a nuestro origen, al orgánico embrionario, cuando se formó uterinamente la vida, buscando allí respuesta en la enfermedad. Allí en la enfermedad podemos ver nuestro espejo de dolor y también allí se encuentra la solución existencial. Allí se encuentra lo que me falta para completar mi ser en la expresión y manifestación de mi ser desde la entraña, desde el órgano afectado, desde la comunicación genuina a quien me evoca la situación traumática. Si fui maltratado, quizás se encuentre mi espejo en una enfermedad autoinmune y en la expresión de mi capacidad de respetarme, con voz, sentimiento y con las imágenes que me permitan verme de nuevo bello, como en mis sueños y en mis anhelos, ahí me vuelvo a encontrar. La regresión reparativa no es solo un proceso de recordar, sino de recomenzar, renacer nuevamente desde el origen de la vida. Cuando no es factible encontrar recursos cognitivos y psíquicos para resolver un conflicto que amenaza la vida o la integridad afectiva del individuo, se vuelve al origen. A nivel uterino, la vida se organiza, realiza infinitos movimientos celulares y orgánicos en los ciclos de la creación y de evolución embrionaria para llegar a producir un encuentro con la madre, con la vida, quien nutre la vida, para vincular el origen con el presente, en el presente. El afecto es así una función de encuentro, de vida con vida, de evolución, del vínculo simultáneo con la evolución orgánica. La culminación de todos los procesos orgánicos que tienen lugar a nivel uterino es el encuentro fuera del útero con la madre. La madre es la representación existencial del útero. El útero y la madre son el lugar donde nos volvemos a sentir seguros, nutridos, amados. Construimos templos, familia, hogar, para reproducir las vivencias del origen uterino. Cuando nos expresamos, desde donde nos encontramos, aunque sea en el fondo de lo indeseado, la vida tiene un hilo conductor que quiere manifestarse. La vida quiere vivir y manifestarse, como la flor manifiesta su ser en su color y en su perfume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!